no me voy a rendir. Ay, es que estás muy mal. No me importa. Yo voy a llegar hasta el final. Es que al final puedes matarte, ¿no lo entiendes? No me voy a rendir hasta que consiga lo que me propuso. ¿Qué puede ser más importante que tú? Déjame que yo sé lo que estoy haciendo. ¡Dos! Es una fiera salvaje, dulce, como el filo de un cuchillo. ¡Mírame, tío! ¡No te salva! ¡No me paga! Ya no das más, Valentina. No te la enfrentes. ¡Corre, le vamos! ¡Levántate! ¿Se va a continuar? ¡Hasta el final! Yo sé que esta noche todo sale bien. ¿Y? ¡Esta es una cronina! ¿Por qué Valentina nunca me lo dijo? Le daba vergüenza, mamá. Pero no tenía otra manera de ganarse la vida. ¡Sepárense! ¡A sus esquinas! ¡Sepárense! ¡A sus esquinas! ¿Qué pasa, campeona? ¡Levántate, levántate, campeona! ¡Levántate por lo que más quieras, Valentina! ¡Tres, siete, ocho! Esa mujer va a salir peleándose a un toro, ¿o qué? Ya todos van a saber quién es la más mejor ¡Esta es mi campeona! ¡Vamos, se lo puede! ¡Vamos, se lo puede! ¡Vamos, se lo puede!